Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Perú vs Colombia se verán las caras en el Hard Rock Stadium este viernes 15 de noviembre a las 8 y 30 pm por el primer amistoso internacional de la fecha FIFA y podrás ver este partido a través de la señal de Movistar Deportes A continuación mencionaré las posibles alineaciones de ambas elecciones De Perú, Pedro Galese, Luis Agvíncula, Carlos Zambrano, Luis Abrán, Miguel Trauco, Renato Tapia, Pedro Aquino, Gabriel Cuomo Cristian Benavente, Edison Flores y Paolo Guerrero De Colombia, David Cospina, Medina, Davison Sánchez, Jerry Mina, William Tecillo, Wilmer Barrios, Juan Cuadrado, Martínez, Moreno, Alfredo Morelo y Mauriel Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentar en la cajita de comentarios Gracias y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!